Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer el Book Talk de I'll Meet You There por Heather Demetrius. Se lo he prestado a una amiga el día de hoy, así que solamente tengo la cobertura. Pero es uno de mis libros favoritos de este año. Ya lo sé, aún no acabo del año, pero sé gastar en mis top 5, como lo he dicho muchas veces en los videos anteriores. Este libro es un libro contemporáneo. Básicamente se trata de dos historias que se juntan. Se trata de esta chica que se llama Skyler Evans, que viven en un sitio en California que es como que recontra desolado. Y literalmente hay como que un colegio o un supermercado, y that's it. Y ella vive en un trailer con su mamá y tiene toda su vida planeada. Ha planeado desde hace mucho tiempo acabar el colegio y irse a estudiar a otro lado. Ya se ha ganado una beca para irse a estudiar a San Francisco. Entonces tiene toda su vida planeada. Y por otro lado está este chico que se llama Josh Mitchell, que también es de ese pueblo, pero hace dos años atrás se fue a combatir a Afganistán con los marinos. Y ha regresado a este lugar porque le volaron una pierna en la guerra. Nada de esto tiene spoilers, por si acaso. Le volaron una pierna en la guerra, entonces lo han regresado. Y la historia empieza en ese momento. Acaba de terminar el colegio y se juntan esos dos personajes de nuevo. Y se han conocido desde que son muy chicos por el hecho de que vivían en esta ciudad chiquita toda su vida. Y empiezan a reconectarse como amigos, se podría decir, porque ellos se conocían de antes. Y empieza toda esta historia a partir de ese momento en la vida de ambas personas. Es una historia que me hizo apreciar muchas cosas, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Es como ese tipo de libros que te abren los ojos y lloras y te ríes. Y solamente es una historia que estoy segura que voy a leer más de una vez. Básicamente es una... Se podría decir que es una novela romántica contemporánea, pero más allá del romance que aparece en la novela, también es mucho el hecho de cómo es que cada uno combate sus propios problemas y cómo es que quiere salir adelante a pesar de todo lo que les pasa. Porque digamos que el romance no es lo principal, entre comillas, sino que ambos, esos dos personajes, tienen mucho por qué luchar dentro del libro y dentro de la historia del lapso de tiempo que suceda la historia. Y les pasa muchas cosas, a lo que tienen la peor suerte de la pita. Entonces, más que el romance en sí, se centra en cómo ambos ayudándose entre sí y con su relación pueden sobreponerse a todo lo que les pasa y llegar a otro punto en su vida. Es muy inspirador, muy hermoso, muy bello. Y encima de eso hay un romance. Entonces, ¿qué mejor que eso? Imposible, imposible. Entonces, sin más que decir, les recomiendo muchísimo este libro. De verdad, se los recomiendo bastante. Yo nunca había escuchado de esta autora, pero definitivamente la recomiendo muchísimo. Muy aparte de la historia en sí, que me parece genial, la autora tiene un tipo de escritura bastante fácil de leer y tiene cosas, o sea, tiene frases bastante bien compuestas. Entonces, su escritura es preciosa. Y, bueno, ahorita no les puedo leer ninguna porque mi amiga tiene mi libro, pero superaría bastantes frases de como citas que me gustaron. Entonces, esto, de verdad se los recomiendo bastante. Tiene mucho arte también porque la chica es artista. Entonces, si es que les gusta el arte, si es que les interesa en esas cosas también, se los puedo recomendar por ese lado. Y ahora sí, sin más, quiero hablar de los spoilers. Así que, si es que no han leído este libro, por favor, retíguense, compren el libro y luego regresen para poder conversar. De verdad, de verdad vale la pena. Yo me lo compré por Amazon, así que, de verdad, compren nueve. Léanlo, es hermoso. Es hermoso. Bien, no hablemos de este hermoso libro. No puedo decir más que estoy enamorada, enamorada, enamorada de Josh Mitchell. A lo que ese hombre ya es demasiado para mí. Algo que me molestó mucho, que no debería molestarme, pero me molesta. El hecho de que nunca describieran cómo es Skyler. A lo que nunca dan una descripción de cómo es ella. Si tiene que correr su pelo, si tiene que correr su pelo en los ojos, si es alta, si es baja, si es corta, si es placa, si es... Me costaba demasiado imaginármelo a ella. Porque a Josh tampoco lo describen mucho. Sabemos que es Aldo, que tiene ojos azules. Siempre le describía el color de sus ojos. Pero creo que no describen mucho el color de su pelo y todo ese tema. Obviamente sabemos que es grande, que es todo musculoso, porque está en el army. Pero ahí nomás. Entonces siento que faltó mucha descripción de personajes. Para todos en general. Entonces me molestó mucho porque nunca describí nada de Skyler. Describieron algo de cada uno de los personajes, pero de Skyler nunca describen casi nada. Entonces como que nunca pude imaginármela y me molestó. Siempre había como ese hueco cuando leía la historia. Cosas que me gustaron muchísimo fue la diferencia de cada personaje. Es muy chévere porque usualmente cuando lees una historia contemporánea, hay varios personajes que tienen más o menos la misma personalidad o son como cortados con el mismo molde. Que te das cuenta que son distintos, pero como que tienen muchas cosas en común. Y eso no pasa acá, lo cual me parece muy muy genial. Como que cada personaje, así no sea principal. Por ejemplo, las gemelas de estas malditas, eran completamente distintas. La pelirroja, la estúpida esta que George Thomas gilea, es súper distinta. Y ni siquiera son principales, ni siquiera tienen como que casi líneas, como que diálogos en el libro. Pero aún así se diferencian en las mes clarísimas. Entonces eso me pareció recontra recontra bacán. Sus mejores amigos me encantaron porque eran súper randoms, ambos. Como que Dylan y... Ay, me fue el nombre del compañero. Chris, puede ser, creo que sí. Esto, Dylan y Chris eran demasiado distintos. Y es como que incluso me costaba imaginármelos como amigos. Porque siento que como que chocan sus personalidades un montón. Pero eso es lo divertido, tener ese grupo de tres amigos que son recontra diferentes el uno del otro. Pero... Que aún así son amigos. Es raro, porque con la primera vez que escribieron a Dylan, que la metieron en el libro, dije, ay, siento que... Lo primero que imaginé fue que Dylan le iba a hacer la vida imposible a Skylar. No sé por qué. O que eran amigas, pero en realidad como que había este choque entre ellas. Pero no, eran realmente mejores amigas. Entonces me encantó que todos sean distintos. Es muy fuerte leer esas historias de guerra. Nunca he leído historias de guerra así. Los capítulos de Josh me costó entender que era un diario. Lo entendí recién cuando lo terminé de leer. Cuando terminé de leer el libro recién me di cuenta que los capítulos que tenía Josh era un diario. Fácil me hubiese ayudado de repente a que ponga fechas arriba. Entonces se iba a entender como que es un diario. Y también me costó entender a quién se lo estaba dirigiendo. Porque era como si él hablara, como si él escribiera un diálogo, pero no se dirigía a nadie en particular. Era como que medio raro. Me costó entenderlo y ahí me di cuenta que estaba... Es como si se lo estaba escribiendo a Nick, que es su mejor amigo que murió en la guerra. Entonces me costó, pero de ahí lo entendí. Fue como que... ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque siento que no lo aproveché. Pero me parece genial que hagan eso y que no hagan lo de los dos puntos de vista. A mí no me molestan los dos puntos de vista, pero es como que normalmente te esperas los dos puntos de vista. Y esto fue súper distinto. Porque no llega a ser dos puntos de vista porque Josh no cuenta, en ningún momento cuenta una historia. Sino que simplemente es como si el personaje escribiera solamente sus pensamientos. Nunca hay ningún tipo de diálogo ni nada. Entonces eso me parece chévere. Fue como que algo diferente. Y fue muy fuerte para mí leer todas las escenas de Josh. Usualmente las veces que lloré. Las varias veces que lloré. Fue leyendo los capítulos de Josh. Porque de verdad es recontra, recontra fuerte. Me chocó mucho leer los capítulos de la perspectiva de Josh. Porque a pesar... Y eso quedan súper cortitos. O sea, eran una página, dos páginas máximo. Y me hacía llorar. Demasiado fuerte. Hubieron demasiadas partes en las que me enamoré del personaje de Josh. Esto... Porque como... Igual que lo que describe Skylar, Josh tenía como que varias personalidades. Personalidades entre comillas. Era como que varios Joshes. Varias facetas del mismo personaje. Porque obviamente todo lo que le había pasado. Entonces era como que el Josh douchebag. El Josh de siempre. De ahí el Josh traumado de la guerra. Y el Josh... Todo hermoso con Skylar. Y cada uno de ellos era como que... Siempre había algo que me conquistaba a ese personaje. A pesar de todas las mierdas que hizo. Porque la cagó 50 mil veces con Skylar. Era como que imposible no enamorarte de él como personaje. Y como persona. Porque era demasiado bueno. Era como que todas sus buenas intenciones la cagaba. Era como que no. ¿Por qué Josh? ¿Por qué? Pero... Siempre. Siempre era demasiado tierno. Cuando la ayuda. Cuando la chica está borracha. Y se mete como que a la zanja. Esa escena me fascinó. Esa fue una de mis escenas favoritas. Esa escena. La escena que la recoge cuando se le malo en el carro. Cuando... Creo que es la segunda vez que Billy está en la casa de su mamá. Y Josh se baja con Skylar y como que la defiende. Todos esos pequeños detalles. De modo que sean tiernos. Cuando juegan ajedrez. Cuando están en la piscina. Me encantan. Y creo que es el hecho de que él... Se muestra tan vulnerable. Esa vulnerabilidad del personaje no lo tienen otros que he leído. Y de hecho esa vulnerabilidad... No puedo hablar la palabra. Vulnerabilidad. Se debe nuevamente a la falta de pierna. Entonces esto... Eso creo que fue lo que hizo el personaje tan rico. Porque tenía muchas facetas. Muchas capas que descubriera el personaje. Eso me pareció muy chévere. Muy interesante. Otra cosa que me encantó del libro. Es su forma de hablar. A lo que cada uno de los personajes tenía un diálogo distinto. Se notaba muy claro la personalidad de cada uno. Y me encantó el hecho de que la comunicación entre George y Skyler fuera de esa manera. Porque era como que... Picante. Se podría decir. A lo que Skyler en el grupo de amigos. Que era Dylan, Skyler y Chris. Yo la imaginaba como... O sea como era la única virgen en Crick. En este lugar. Y no sé qué. Como que la imaginaba como la típica chica. Tímida. Sumisa. Toda así. Torpe. Que no sé qué. Y no. Y tenía todo este fuego adentro. Y me encantan. Porque no se muestra en ningún momento tímida con George. Y eso me parece muy chévere. O sea el momento del diálogo me refiero. Entonces todos los momentos de su diálogo. Serían tan tosos. Incluso los momentos en los que se peleaban. Como que acababan riéndose o lo que sea. Era muy ingenioso. Esa es palabra. Sus diálogos son muy ingeniosos. Y me pareció genial. Es algo que me encantó y disfruté muchísimo a través del libro. Uno de los personajes que más me gustó también es Dylan. Me encanta. Porque usualmente piensas que ese tipo de personaje. Que es como que la chica toda coqueta. Que encima quedó embarazada en la mitad de la escuela. Como que te la imaginarías como una estúpida. Y que solamente quisiera salir de ese lugar. Y todas quedadas con el mundo. Y no. Me encanta. Porque es como... Es feliz con su chibolo. Es feliz con el chico con el que está. Y es feliz quedándose ahí. Es feliz con su vida. Y ya no se hace bolas. Y me encanta. Es como que... Me fascina y me fascina. Y... Sí. ¿Qué puedo decir? No puedo decir mucho más. Me gustó mucho este libro. Me puedo quedar hablando por horas de este libro. Pero creo que es suficiente, Ariana. Shut up. Solo hablar de este libro me provoca volver a leerlo. Extraño... Extraño a los personajes. Se hicieron bastante... Los adopté bastante, se podría decir. Lo que quería les agarre cariño. Y no es un libro tampoco muy largo. Es un libro que tiene 360 páginas, por ahí. Aproximamente. Entonces, no es un libro largo. Para nada. Y... Son tan originales los personajes y tan... Ellos. Que les agarre muchísimo cariño. Y los quiero. Los extraño. Los quiero volver a encontrar. Y los quiero volver a leer. Pero Francesca se llevó mi libro. Entonces, esperaré a que me lo regrese. Y lo voy a releer muy pronto. Estoy segura. Porque es muy bueno. Me encantó. De verdad que sí. Bueno. Eso es todo lo que tengo que decir sobre... I'll meet you there. Porque I'll be my dreams. No sé si va a haber una secuela. Sería genial. Espero que les haya gustado. Like, comment, subscribe. Todo lo que quieran. Y vamos a ver en el siguiente video. Chao. 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 Chao.